Sabemos que realmente forman parte de SUMA y están trabajando netamente con Otto Sonnenholzner. ¿Cómo va ese avance? Bueno, déjame precisar algo. Yo no soy parte de SUMA, ni tampoco Otto. Ninguno de los dos estamos afiliados a ningún partido político. No obstante, resalto y agradezco siempre la apertura de SUMA, que tuvo a bien apoyar la iniciativa cuando fuimos candidatos a la alcaldía de Guayaquil, donde obtuvimos el 15% de una votación importante, el equivalente a 200.000 personas que votaron por nuestras propuestas, nuestras ideas, y que también están respaldando la candidatura junto a otros partidos más de Otto a la presidencia, de Otto Sonnenholzner a la presidencia de la República, pero no se trata de partidos. Estas alianzas que nos están conformando todavía. No se trata ni de SUMA, ni de Avanza, ni de la izquierda democrática, y otros más que han dejado saber la intención que sea Otto el que participe y lidere la reconstrucción del Ecuador. Se trata de los ciudadanos principalmente, de todo el tejido social y de todos quienes queremos tener y ver un mejor Ecuador.